Aquí andamos compa en el cuarto piso con el compa Guayo Estamos grabando unos videitos, su compa Chullina y Gera dice más o menos así es lo que va a venir diciendo Por andar haciendo señas lanzaron a Luis Polero y quién le va a imaginarlo que lo matara a un amigo Alegre estaba la fiesta, se celebraba una boda Polino ya bien tomado le hace señas hasta la novia que a veces quería pensarla como si estuviera sola Gracias a los guanaches compa, hay que ponerla en su lucha viejón y no agarrar la novia que a mena paciente A la novia se da la fiesta viejón necesitamos su compa Chullina y Gera con Guayo Ánimo, es puro dinámica, rengo viejo Saludos a tu viejón, Dios los bendiga